¿Sabías que ya existe una solución ideal para el alivio del dolor muscular provocado por el ejercicio excesivo, actividades rutinarias en casa o en el trabajo? Te voy a explicar cómo funciona nuestro masajeador de electroterapia portátil OMRON. Lo primero es asegurarte de leer bien el manual de instrucciones. Es importante que remuevas el plástico protector antes de utilizar los electrodos y asegurarte de conectar bien las terminales de los cables a cada uno. Limpia y seca la piel de la zona que quieres tratar. El masajeador tiene nueve programas de tratamiento que se pueden usar en seis zonas. Brazos, zona lumbar, piernas, pies, articulaciones y hombros. Coloca los electrodos con base al manual de instrucciones y de acuerdo a la zona del cuerpo que quieres tratar. Cuentas con 15 niveles para determinar la intensidad que deseas en el masaje. Solo debes presionar estos botones de acuerdo a tu comodidad. Una vez que hayan transcurrido 15 minutos, el dispositivo se apagará por sí solo. Si deseas otra sesión, debes encenderlo nuevamente. Solo se puede recibir electroterapia por un máximo de 30 minutos consecutivos por zona. Pueden ser 30 minutos en la mañana, 30 en la tarde y 30 en la noche. Una vez concluida la terapia, apaga el dispositivo. Desconecta los cables. Coloca los electrodos en el porta-electrodos y enrolla los cables alrededor. Y lo mejor de todo, su diseño compacto y ligero te permite llevarlo donde quieras o usarlo cómodamente en tu hogar. En sesiones de tan solo 15 minutos, relaja tu cuerpo y alivia el dolor muscular. Recuerda siempre consultar a tu médico.